Primera ya todos sabemos que veremos a Deadpool y Wolverine el 26 de julio de este mismo año Por lo que a muchas personas se les puede ser muy extraño de que ya esté la preventa Y todo esto se debe a una razón Pues Marvel Studios tiene altas expectativas con esta película Y en parte tienen razón, ya que esto sería un nuevo crossover multiversal Me refiero que desde hace mucho tiempo la gente está esperando ver a Deadpool y Wolverine juntos Entonces esta es una de las razones por la que Marvel Studios tiene altas expectativas Prácticamente esta película la podrían comparar con Spider-Man No Way Home Así que este tipo de juntes o crossovers puede ser muy bueno para la taquilla Pero yo quiero saber su opinión Y quiero saber también si ustedes comprarían su boleto en la preventa O si lo comprarían el mismo día del estreno, en el cine También me gustaría saber si creen ustedes que Deadpool y Wolverine estarían al nivel de Spider-Man No Way Home Por otra parte se le preguntó a Ryan Gosling en una entrevista sobre qué personaje le gustaría interpretar en Marvel Studios A lo que él respondió que le gustaría interpretar al Vengador Fantasma Ryan Gosling muy buen actor Pero yo quiero saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto Quiero saber si le gustaría verlo como el Vengador Fantasma O también se le gustaría verlo como un superhéroe diferente Deadpool 3 hay una supuesta filtración sobre el guión Y esta filtración dice lo siguiente Pues se supone que Cassandra Nova estaría controlando a Lyon Esto significa que Paradox estaría trabajando también para la misma Y esto diría que Paradox traiciona a Deadpool y también a Wolverine A lo que Deadpool y Wolverine estarían buscando las variantes de Deadpool Y esto para detener a los villanos Pero quiero saber en los comentarios qué opinan sobre esta teoría Por otra parte el director ejecutivo de Disney ha mencionado que habrá menos contenido Pues él dijo lo siguiente Vamos a ir disminuyendo el volumen de las series y las películas Probablemente dos series de televisión al año A diferencia de las cuatro que se hacían Y en cuanto a las películas serían al menos unas cuatro al año Y mínimo tres Pues él mencionó esto que sería para mejorar la calidad de sus proyectos Pero quiero saber qué opinan ustedes sobre este nuevo método de Disney Ya lanzaron el primer tráiler de Venom 3 Así que podría decir que el tráiler es una estafa por esta razón Pues en una pequeña parte del tráiler podemos ver a este mismo soldado Que está llegando al mismo bar donde estuvo Eddie Brock y Venom Donde obviamente llega a llevarse a esa pequeña parte que dejó Venom en ese mismo bar Obviamente este es el mismo actor que interpreta a Baron Mordo en el UCM Pero para mí sinceramente este no tiene ningún tipo de conexión con el UCM Así que creo que este no sería nada importante Noté algo en este tráiler de Venom 3 y creo que ustedes también Pues en la escena post créditos de Venom 2 Todos recordamos de que su escena nunca llegó a nada Lo que quiero llegar que en esa pequeña escena Donde Venom se queda viendo a la pantalla donde está Spiderman Se supone que en esa pequeña escena Donde ellos ya están viendo el televisor Venom ya había viajado al universo del UCM A lo que me hace volver al nuevo tráiler de Venom 3 Pues en el tráiler podemos ver que ese soldado que llegó al mismo bar Sinceramente no es del universo del UCM Pues recordemos que esa pequeña parte de la escena post créditos de Spiderman No Way Home Podíamos ver que Venom y Eddie Brock estaban en el universo del UCM Pues en ese pequeño momento que estuvieron en ese bar Eddie Brock y Venom volvieron a su mismo universo O sea el universo de Sony Pues en la escena post créditos de Spiderman No Way Home Quisieron dar a entender de que esa pequeña parte del simbionte quedó en el UCM Y pues como ustedes pueden ver este soldado está en el mismo universo de Sony Y pues sinceramente no tendría ningún sentido de que este soldado pudiera viajar ante multiversos Pues este soldado le está haciendo una cacería a Venom Así que prácticamente quiero dar a entender que en la escena post créditos de Spiderman No Way Home Esa pequeña parte del simbionte de Venom no llegó a nada Pues al ver a este soldado en ese bar Me hace dar a entender de que sinceramente Venom nunca se movió de ningún universo Y sinceramente ellos solo se movieron de país Pues sinceramente esta parte no tendría ningún tipo de sentido Pues como les repito nuevamente en la escena post créditos de Spiderman No Way Home Quisieron dar a entender de que Venom se había movido al universo del UCM Prácticamente esa escena post créditos no va a tener ningún tipo de relevancia en Venom 3 Debido a este trailer la comunidad está muy dividida Mucha gente está diciendo de que las películas de Venom 3 siempre han sido clickbait Y obviamente también todas las películas que crea Sony Refiriéndome a todas las películas que ha hecho Sony con todos estos antihéroes vinculados a Spiderman Pues recordemos que si ha habido mucho clickbait por parte de Sony Como la película de Morbis donde podemos ver en una pequeña escena un pequeño graffiti del Spiderman de Tobey Maguire O también refiriéndome a Madame Web, el último fracaso de Sony Pero ustedes que están viendo este video son los que tienen la última palabra sobre este trailer y sobre la película de Venom 3 Sinceramente quiero saber que opinan ustedes sobre todo esto Si tienen altas expectativas con la película También quiero saber si ustedes ya están cansados sobre todo este clickbait que está haciendo por parte de Sony Por otra parte esta película se va a estrenar el 24 de octubre de este mismo año Y obviamente esta sería la última película con el actor de Tom Hardy Obviamente se han dicho que tendremos más de Venom pero obviamente no con este mismo actor